Hola, soy Amar Berrio, amarberrio.com Hoy les voy a mostrar estos netbooks que son de Asus y que vienen con procesadores Intel Atom N2600, 2GB de RAM y 320GB de discos Son de la serie X101CH de Asus y son de pantallas de 10 pulgadas Entonces, vamos a mirarlo como viene Este viene en dos colores Bueno, hay muchos colores, pero los que tengo acá son en color rojo y también de color negro Este es el de color rojo Vamos a mirar primero los accesorios que trae el contenido del paquete Vemos acá la conexión de energía La conexión de energía Es un solo cable Y, bueno, viene marcado ahí con la marca del fabricante Asus Y su corredita para agarrarlo Vamos a ver qué más viene por acá La batería Esto es una batería Es una batería De 2200 mAh Y viene A ver, una guía del usuario Escrita Certificado de garantía Y este disco Que Dice que corre automáticamente bajo Windows 7 Aquí deben venir todos los drivers y configuraciones Originalmente estos Estos netbooks De Asus Que están llegando a Colombia Vienen con Con un Linux Una instalación de Linux Que, si no estoy mal Se llama Linux Linux Migo O Mego Con doble E Vamos a ponerle la batería Vamos Y a ver si lo podemos arrancar Pero primero les muestro Cómo viene Las teclas Vienen aisladas Como pueden ver Esto Así vienen también los de Samsung Y los Macbook También vienen con las letras Separadas No es un solo teclado La pantalla es de 10.1 pulgadas Tiene su cámara web Que es de Si no estoy mal 0.3 megapíxeles Y acá vienen las Algunas de las características Renovación instantánea CPU de doble núcleo Que es el Intel Atom 2600 Dice que es completamente silencioso Así que debe tener una refrigeración pasiva Y conexión de HDMI Miremos Por el lado Las conexiones que vienen VGA para monitores Viejitos Esto es La conexión de energía Un USB El HDMI Y el lector de memorias Que viene con Viene con este Esta Esta memoria Falsa Pero es lo que protege Que no le entre polvo Por ese lado HDMI USB Conexión de energía Y VGA Por el otro lado Encontramos La conexión De red Y otro puerto USB Más la conexión De Esto parece De audífonos O micrófono Al parecer Es una sola Para los dos Bueno Ahí lo tienen Este es el rojo Y es Viene Texturizado Estos colores Como para que no se le Se ve un poco más robusto Y además no se quedan Las Las huellas Digitales Ahí Grabadas A ver si tiene Batería Para arrancar Si Ahí está arrancando Y debería Iniciar El El sistema Operativo El Linux Migo Como pueden ver La pantalla Es mate No es Brillante Eso es un plus Porque se puede Trabajar En En Ambientes Con luz Como en Exteriores Con el sol Bueno Por lo que arrancó El Linux Parece un Ubuntu Si parece que viene Instalado Con Ubuntu Si Ok Ya ahí arrancó Y viene Pues Con la interfaz De Ubuntu Y ya está listo Para utilizar No pidió Ni usuario Ni nada Entonces Ahí está Si quieren Mirar El que viene En color Negro También es un Negro Texturizado Acá es El negro La configuración De accesorio Es la misma Pero aquí Se puede ver El negro Viene completamente Sólido Por la parte Trasera Y los mismos Puertos De red Alámbrica USB Sonido Y por el otro Lado El otro USB Conexión de energía HDMI Y el lector De memoria Si se pueden dar cuenta Es un equipo Bastante delgado Es tan delgado Que para la red Alámbrica Hay que Levantar aquí Un poco O bajarlo Un poco Para que quepa El cable De otra forma No va a caber Así De inmediato Entonces Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Gracias